Alzando la voz, pero es para que nuestro compañero Marvin García, allá en la frontera, nos escuche. Y por favor, adelante, cuéntanos, ¿qué está pasando? ¡Han prometido de comunicación, tanto de críticos como de visitos! ¡Son asesinos de México! ¡Son asesinos de México! ¡Son asesinos de México! ¡Son asesinos de México! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Estamos orando, estamos en la celebración ahorita. Por eso nos tienen miedo. Marvin, Marvin, si nos escuchas, por favor, Marvin. ¿Qué pasó? ¡Gracias, compañeros! En este momento de oración por parte de hondureños, puedan ustedes observar en este momento una cadena de oración de rodillas, pidiéndole a Dios Supremo por todo esto que están pasando. Este enfrentamiento con autoridades mexicanas es lo que le piden a Dios Supremo para poder ayudarles y cruzar, lograr sus objetivos. Escuchen ustedes, pueden ver las imágenes de estas personas, de todo lo que se está sufriendo, toda la tensión que se está viviendo en este momento. Escuchen ustedes, amigos esterrantes, están reclamando porque se les lanzó gases en este momento. Todas las leyes norteamericanas son unos asesinos. Escuchen ustedes, amigos esterrantes, esa forma. Acá, él denunciaba sobre ese abuso que se ha tomado el día de hoy. No se les había dado en contra de las autoridades de seguridad, pero las mexicanas les han lanzado a ustedes gases. Sí, en este caso, nosotros, ante las leyes norteamericanas y mundiales, nos acusamos a los mexicanos como asesinos. Han matado a un niño porque adelante estaban solo mujeres y niños. Y ellos le han lanzado bombas lacrimógenas. Nadie estaba buscando violencia. Ellos nos han lanzado gases y han matado a un niño. Un niño que no se merece morir. Algo importante, un acto de oración, un acto de oración que se está dando. Esto para pedirle al Dios Supremo que puedan lograr su objetivo de llegar a Estados Unidos. Claro que sí. Estábamos pidiendo primero el perdón para nosotros, porque Dios sabe que paso a paso le ofendemos. Y después él es el invitado de honor en nuestro grupo, dándole gracias a Dios, porque gracias a él estamos en este puente. Y yo declaro en el nombre de Dios el paso libre para esta. Gracias.